Suena Loco Y cabalón, hay jaguar brindas, a ver cuita cuna Cómo están mis amores de Guayas, Pachala y toda la cerradina de Ecuador Ay, qué hueca ya me llamo, buenas noches, a mi puta A la caua brindas, suman marikangi, yunga takuyaycha, yunga takyaycha A la caua brindas, suman marikangi, yunga takuyaycha, yunga takyaycha Eita takariki, mamata takariki, cuskita takariki, huasita takariki Miguita takariki, uvita takariki, suku y eskatapis, ay kimi takariki Ah, no se pondrán celosita, las que están fuera del Ecuador Que para todas alcanzo, yo soy como el otro, vea Uy, ent preparation Angelito cali, guarak Verdada k baseline, yunga takariki vital takariki, shumbidata takariki, eunga takariki Angelito cali, guarak Verdada k команdy, diga table jak vital takariki, shumbidata takariki, shumbidata takariki Sibarita así, abrigo no hay acá Opa, sí, se así, no hay acá Opa, sí, se así, no hay acá A ver, guarnicuna, a ver, mamitas Ángel Taca, una pilleta con pico, un chambián A ver, con este ritmo, palmas arriba a todos ¿Y esto qué quiere decir? Soy Ángel Guaranga, no tengo a nadie Solo a mi Dios Cisí amupíba, tú da yamupíba Cantayu yarini, papi cari nismo Cisí amupíba, tú da yamupíba Cantayu yarini, papi cari nismo Pura tarikuspa, cana tarikuspa Napi rico rípi, tú manda wakáni Cisí amupíba, tú da yamupíba, tú da yamupíba Cisí amupíba, tú da yamupíba Y banalito, solito huaránica Uy, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, Alejandro, ¿qué pasa? Sí, señor Y eso para toda mi familia en Huaraca La generación musical En donde perdura para siempre